No puedo creer. Vengo pidiendo un pixel barato hace dos años más o menos y por más que Google no me lleve al IOW, yo a Google lo tengo acá, en el corazón, en el alma o lo que crean que puedo llegar a tener o no. Lanzaron dos pixel nuevos, uno es el pixel 3A y el otro es el 3A XL. El 3A costaría a partir de los 399, o sea, 400 dólares y estas son las especificaciones. El 3A tiene una pantalla de 5,6 pulgadas, es un panel Full HD Plus o Plus de 2220 x 1080 píxeles y es un panel OLED. Es un OLED, no es un IPS, no se escatimaron acá. Aunque es un G-OLED que no sé exactamente qué es, pero no importa. Es un G-OLED a 441 ppi. La proporción de aspecto es 18,59. La diferencia en lo que supongo habrán ahorrado un poco de costo es que en vez de tener Gorilla Glass, tiene Dragon Trail. ¿Se acuerdan hace muchos años cuando Sony usaba Dragon Trail en todos sus teléfonos? Bueno, es simplemente otra marca. Pesa 147 gramos, tiene una batería de 3000 mAh, que para los 5,6 pulgadas tal vez no está tan mal. 4 GB de memoria RAM, un cuerpo de policarbonato, es decir, la diferencia principal es que en vez de tener un cuerpo de metal o de vidrio es simplemente de un polímero plástico, que en este caso es policarbonato. Y sí, ya estamos buscando algún viajero de grabber como para poder traer, no sé si uno o los dos, pero tienen que pasar por SuperPixel, indudablemente. Además, cuentan con 64 GB de memoria interna. No posee slot para tarjeta micro SD, lamentablemente, pero bueno, era algo más o menos de esperar. Cuenta también con el Qualcomm Snapdragon 670 y no hay diferencia con el XL, al cual ya voy a llegar. En realidad, fíjense, acá tienen al XL, la diferencia principal está en el tamaño de pantalla, que es de 6,0 pulgadas. El panel también, si bien es Full HD Plus o Plus, y también por supuesto es un G-OLED, es de 2160 x 1080 píxeles, tiene apenas menos píxeles que el panel del 3A, por alguna razón, pero bueno, no creo que haya mucha diferencia. Y la batería es de 3700 mAh. Acá tenemos una capacidad bastante más importante, que entre que es un poco más grande y tiene más capacidad de batería, hace que el equipo pese 167 gramos. Entonces, continuando, lo mismo, cuerpo de policarbonato, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de mantenimiento interno, el mismo chipset, y las cámaras, tanto la trácera como la frontal, y si hay una a cada lado y nada más, lo cual me parece que está perfectamente bien, es exactamente la misma en los dos. Y es un sensor trasero de 12,2 megapíxeles, que tiene estabilización óptica, no solamente la electrónica, sino la óptica también, muy bien ahí Google, y la frontal es una de 8 megapíxeles con un campo de visión de 84 grados. Por supuesto, pueden grabar en 1080p a 30, 60 y 120 FPS, y hasta en 4K 30 cuadros por segundo también. Obviamente cuentan con todas las características que esperamos de estos equipos, y son las mismas que vimos en su momento con el Pixel 3 y el 3XL, como el Night Sight, entre otras, están todas. O sea, no sacaron nada. Después, abajo tiene un conector USB tipo C, que soporta carga rápida por Power Delivery hasta 18W, y encima, según lo que tenemos acá, que son las especificaciones oficiales directamente desde Google, cuenta con el cargador rápido adentro de la caja. Toma eso, Apple. Además, y sí, estoy recontra hypeado con este equipo, finalmente como que están escuchando, y volvió el jack de 3,5 milímetros. Así que, sí, el equipo tiene el jack. Esperemos entonces que en el Pixel 4 y 4XL también exista este jack, y no sea que solamente lo dejaron para el gama media. Además, cuenta con Bluetooth 5.0, que aparentemente soporta aptX y aptX HD, no hay mención de LDAC. Y además, por supuesto, soporta redes de 5 GHz vía WiFi. Pero un tema no menor, y que no tiene que ver con la conectividad, sino con el sonido, es que viene con parlantes estéreo. O sea, ya no tenemos solamente uno solo, como solemos ver en la gama media. La única diferencia es que en vez de tener dos parlantes frontales, vamos a tener uno frontal, y el otro que mida hacia el costado o hacia abajo. Básicamente como sería el setup de los Galaxy S9, entre otros. Así que, sí, hay que festejar con más galletitas de limón de día, porque esto cambia todo. Y cambia todo en serio, fuera de chiste. O sea, un equipo con prácticamente una de las mejores cámaras del mercado, con un panel OLED, con una batería que es suficiente, con el jack y con software de Google, que es Android Stock y supuestamente con el 670, tiene que andar bastante bien. Por 400 dólares. Está muy bien. O sea, piensen qué es lo que va a pasar con el Pocophone F2, cuando eventualmente salga. No sé. Pero espero que vendan un montón y que rompan todo. No lo puedo creer. Fuera de chiste. No lo puedo creer. Y probablemente ustedes tampoco. Y si estoy comiendo con la boca llena, porque tengo hambre. Es la hora de dar mi guinda. Te voy a grabar el video. ¿Qué voy a hacer? Más allá de los píxeles, los cuales, no se preocupen, ya voy a volver. Si no vieron la Keynote del Google IOS 2019, les dejo abajo un video en la descripción para que lo puedan revisar, porque realmente creo que este fue uno de los mejores IOS en los últimos años. Principalmente porque mostraron un montón de características que, si no van a estar lanzadas a partir de hoy, van a llegar muy pronto, según mencionaron. Que incluyen a un montonazo de gente, pero que no dejan de ser una minoría en el mundo. O sea, no estamos hablando ni de Argentina, ni de Latinoamérica, sino mundialmente. Con capacidades diferentes como, por ejemplo, quienes tienen algún problema de hipoacusia, o quienes no ven muy bien, o quienes simplemente por algún tipo de enfermedad, ya sea degenerativa u otra, no pueden comunicarse de forma simple. Y la verdad, que una empresa como Google empiece a invertir en esto, es realmente destacable. Por más que algunas personas lo vean como, ah bueno, pero es para conseguir más usuarios y más dinero. Ojo, aquí hay una empresa que está invirtiendo tiempo y dinero en desarrollar para una minoría. Lo cual es muy, muy importante. Y así como Microsoft, que también lo viene haciendo muy bien en los últimos tiempos, está bueno que se sume Google también. Para no extender mucho más este video, como les dije, les voy a dejar el link debajo en la descripción. Porque si no, se va a hacer larguísimo. Realmente es bastante interesante todo lo que desarrollaron. Entonces, volviendo a los Pixel, el 3A XR va a salir 80 dólares más que el 3A común. Lo cual, realmente no me parece mucho más, considerando que es más pantalla y más batería. Habrá que ver si la batería del chiquito dura igual que la del grande. No creo que sea exactamente lo mismo. Pero bueno, también son 0,4 pulgadas de diferencia. O sea, no es poquita la diferencia de tamaño. En este momento les voy a mostrar algunas fotos que tomó Google con los Pixel 3A y 3A XL. Y sí, lamentablemente como no estamos en el I.O. Me hubiera gustado estar ahí. No tenemos el equipo en la mano. Pero, según lo que mencionaron aquellas personas que sí tuvieron la oportunidad de tener los equipos en la mano. Dicen que básicamente la diferencia entre los 3 y 3XL, contra los 3A y 3A XL. Específicamente refiriéndose a la cámara, por lo menos la trasera y la frontal. Es que el procesamiento es lo suficientemente similar como para que no haya una diferencia tan grande. Entonces, acá pueden ver fotos tomadas por un usuario real. En este caso sería José Morales de Movilzona. Muchas gracias por estas fotos. Acá pueden ver fotos tomadas con un 3A XL. Que recuerden, es el mismo sensor que el del 3A. Y habiendo usado un Pixel 2 XL, la verdad es que estas fotos no están para nada mal. Ni hablar de cuando tomamos unas con Night Sight. Donde acá la diferencia, ya saben, como siempre es abismal. Como podrán ver, estoy muy contento. Porque realmente estaba esperando una cosa así. No solamente de Google, sino también de alguien en la industria. Y veremos qué es lo que pasa con OnePlus, con la gente de Poco y otros fabricantes. Si es que se suman a esto o no. Porque la realidad es que Google no vende muchísimos Pixel. Y no son sumamente conocidos. O sea, salen a la calle a preguntarle a alguien. Che, ¿vos conocés lo que son unos Pixel? Y no hay chance que le digan, en general, que son un teléfono de Google. Por suerte igual, ahora se aliaron con algunas operadoras en Estados Unidos. Entonces supongo que van a empezar a vender un poco más. Y si lo hacen y empiezan a comer al menos un pedacito chiquito de mercado. Incluso para aquellas empresas que suelen trabajar principalmente en este segmento de los flagship killers. Bueno, me parece que podrían llegar a ser algún cambio. Realmente el 3A al 400 dólares me parece que es una muy buena opción. Habrá que ver con qué sale Xiaomi. Porque ahora en estos equipos de, pongámosle 350 euros o dólares, dependiendo de donde lo encuentren. Y tal vez si ya se pueda decir, y si querés mejor cámara, por 50 horas más tenés un Pixel. Así que, honestamente, un golazo. Posta. Estas chiquitas están, ok, son económicas. No esperen mucho sabor al limón más allá de lo artificial, porque sé que me van a pedir el review. Así que, por ahora, esto es todo. Una vez más, muy contento con este Pixel 3A y 3A XL. Que sin duda vamos a tener que conseguir por nuestra cuenta y no va a venir de Google. Pero bueno, no se preocupen. Vamos a hacer que llegue al menos uno de ellos al canal. Entonces, por lo pronto, soy Nicolás Fishman. Los leo abajo en los comentarios. Tenga en cuenta que también tienen nuestras redes sociales. Telegram, Twitter, Instagram, donde ya se publicaron también las especificaciones técnicas que tiene en este video. Por si las quieren compartir vía redes sociales y no tienen que andar chupando la imagen de este video. Nos vemos en próximos videos. No te suscribiste. Qué mal. Llévatelo. 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 Llévatelo.